Bien, pues ahora vamos a continuar con un caso muy particular para poder empezar a hablar acerca de la recta del mejor ajuste, ¿vale? Y aquí solamente lo que estamos haciendo es tratar de predecir las calificaciones nuevamente a partir de las horas de estudio. Es decir, solamente tenemos una variable. Y vamos a ver el caso más sencilla de todos, ¿vale? El caso donde, pues tenemos aquí abajo, digamos, de cero horas hasta diez horas de estudio y de cero de calificación hasta diez de calificación. El caso más sencillo, pues sería aquel en donde, por ejemplo, a una hora de estudio le corresponde una, un punto de calificación, a dos horas de estudio, dos puntos de calificación, a tres horas de estudio, tres puntos de calificación, a cuatro horas de estudio, cuatro puntos de calificación. Y creo que se va entendiendo, ¿no? Se va a generar, digamos, como una recta donde a un incremento de un punto, ¿no? O de una hora de estudio, pues también le va a corresponder un incremento de un punto de calificación. Si yo lo pusiera así, ¿no? Vamos a poner aquí los valores que pueden obtener esta variable a través de esta recta que acabamos de dibujar, pues básicamente diríamos que alguien que saca cero, ¿no? Le corresponde porque estudió cero horas, ¿no? Alguien que saca un uno es porque estudió una hora. Y así nos podemos ir hasta decir, alguien que saca diez, pues es porque estudió diez de calificación. Entonces, bajo este supuesto que tenemos aquí, básicamente lo que podríamos decir sería que a cada valor de Y le corresponde el mismo valor de X. Nada más, ¿vale? En otras palabras, también podríamos decir, ¿no? Si se dan cuenta es que no existe, digamos, ningún tipo de modificación al valor que obtiene las calificaciones referidos a X. Es decir, cinco horas de estudio le corresponden cinco de calificación, seis con seis, siete con siete, y no hay más. Vamos a complicarlo un poquitito, ¿vale? Y para complicarlo un poquitito, ¿no? Vamos a, digamos, cambiar y vamos a poner que la recta no inicia en cero coma cero, sino que alguien que estudia, vamos a ponerle alguien que estudia cero horas, obtiene un uno de calificación, ¿vale? Alguien que estudia una hora, obtiene dos de calificación. Alguien que obtiene, que estudia dos horas, obtiene tres de calificación. Tres horas, cuatro de calificación. Cinco, cuatro horas, cinco de calificación. Cinco horas, seis de calificación. Seis horas, siete de calificación. Siete horas, ocho de calificación. Y ocho horas, un nueve de calificación. Y nueve horas, un diez de calificación. ¿Vale? Es decir, tenemos una recta así. Si se dan cuenta, es una recta que es paralela a la primera que nosotros hicimos, pero lo único que está haciendo es que se desplazó hacia la izquierda. Si nosotros continuáramos esto así, para abajo y para arriba, veríamos que son rectas que nunca se van a tocar, ¿vale? Son paralelas una de otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la ecuación con respecto al caso 1 que nosotros estábamos viendo aquí? Pues vamos a poner los valores, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner. Y aquí, por ejemplo, empezamos. Y tiene uno, X tiene cero. Y tiene dos, X tiene uno. Tres, dos, cuatro, tres, cinco, y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Cuatro. Y así nos podemos ir hasta abajo, hasta obtener diez, que eso va a tener nueve horas de estudio. Es decir, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Para yo obtener Y, tengo que obtener el valor en X, es decir, cuántas horas estudié, pero a cada valor en X, ¿qué valor le tengo que sumar? Le tengo que sumar un uno, ¿vale? Más uno. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con este segundo caso, es lo mismo que teníamos en el primero, pero la gran diferencia que tenemos aquí es este más uno que estamos poniendo por acá. ¿Qué es lo que hace esto? Desplaza la recta hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo único que está haciendo, ¿vale? Es lo único que está haciendo. Y si nosotros lo viéramos en el otro caso que estábamos viendo por acá, vamos a poner aquí, Y es igual a X, y se dan cuenta ahí, en realidad, estamos sumando un cero, ¿no? Ese valor de cero, si se dan cuenta y si lo buscamos en la línea, en la línea de este color, ¿no? Está justo aquí, ¿vale? En este punto. Es decir, si se dan cuenta, la recta está cruzando el eje de las Ys en este valor de cero. Cuando yo estoy sumándole 1, la recta está cruzando el eje de las Ys en el 1, ¿vale? Esto, a este número o constante que le estamos sumando a nuestra X, a esta se le conoce como el intercepto en Y. El intercepto en Y, básicamente, es el punto en el eje de las Ys donde va a cruzar la recta de mejor ajuste. Y ese va a ser un punto importante, ¿no? Porque vamos a ver en algunos casos que nos va a dar algunos queos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tuviera Y es igual a X más 5, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que si yo tengo cero horas de estudio, ¿no? Más 5, esto me daría una calificación de 5, ¿vale? Es decir, el valor mínimo sin que yo estudie, ¿no? Que puedo obtener de calificación en este examen o en esta evaluación sería de 5. Entonces, yo tendría que estudiar solamente una hora, ¿no? Para yo tener una calificación aprobatoria. Entonces, nos dice el valor mínimo de Y que puede obtenerse en esta ecuación de regresión lineal simple.